Rizka es la mamá de Erika Vélez, forever, ¿ya? ¡Ja, ja! Cierto, ¿no? Ella es la mamá de Erika Vélez, forever. Ya está estigmatizada la mamá de Erika. Ruth es la mamá de Víctor Aos o de David Rennoso, forever. Bienvenidos a GastroTour, señores. Sofi Castañeda nos va a hacer nuestra conimadora. Vamos a trabajar, vamos a hablar de cualquier cantidad de tonteras. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Tonteras tú? Bueno, en todo caso, aquí viene a sumar GastroTour. Viene con toda la fuerza y obviamente me tenía que traer. Obvio. Y vamos a cocinar hoy día. Pero lo más importante de este programa son nuestros oficiantes y, sobre todo, nuestros invitados. Hoy tenemos a una actriz, directora, mamá Luchona. Pero, sobre todo, quiero presentarla como una mujer sin reglas. ¿Qué tal ella? ¿Qué tal? Y esto tiene un tema súper de fondo. Cuidado, van a creer que es así porque a ella se le ocurre hacer sin reglas. ¿No es la rule? No, 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 nada que ver. Esto es una mujer que tiene propósito, una mujer que tiene un movimiento. Que no es solo una obra de teatro, es un movimiento social. Así que, sin más preámbulos. ¡Marimar Cholines, señores! ¡Aplausos! 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 No se usa porque yo aprendí en este programa cuando vine a grabar que el aceite sella la pasta y luego no absorbe el sabor de lo que le vas a poner encima. ¡Aplausos! 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 No lo sé, no lo sé. Estamos hablando de que tú eres un artista de la cocina y nosotras somos simples mortales que cocinamos a la rápida para no morir. Así lo hago yo. ¿Así? ¡Aplausos! Vean eso. No, yo sé que no puedo mirar, pero bueno. Cada uno, cada uno. ¡Uy, pero ella puede llorar! ¡No! ¡No! ¿En serio? ¡Se me va a salir el maquillaje! ¡No! Nada que ver. Dicen que lloran las mujeres celosas. Dicen que lloran las mujeres celosas. ¿Estás celosas? ¿Tú, Maribel? ¿Tú, seguro? Según yo no, pero me han dicho que sí. Oye, una pregunta. ¿Tu pareja no...? ¿Mi esposa? Sí, tu pareja, tu esposa. No, mi esposa. La esposa, la madre de los 140 hijos. ¿No se queja del olor a cebolla? Te voy a ser muy sincero. No cocino tanto como quisiera en la casa. No, pero cuando llegas y te da un besito. No, pues hoy día llego como si fuera COVID. Llego a la casa. Directo al baño. Directo al baño. Pero bueno, así te conoció tu esposa, ¿verdad? ¡No! ¡Ah, no! Nunca he sido mucho de perfume. He sido más de mi olor, criollo, criollo natural. Esta señora vino a entrevistar y nosotros teníamos que preguntarle a ella. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa? Punto de orden, amigos, corte. Vuelve a empezar. Aquí soy yo la que va a entrevistar. Quiero saber... Después sigamos a saber. Porque quiero contarles que yo... Te salvaste. Pensaba que la sal prieta era con verde patacón. Y ahora la voy a ver en una pasta. Imagínense. Bueno. Y sobre todo, hoy día vamos a usar a la favorita. Bienvenidos a la favorita. Don Vicente. Vamos a echar en nuestro sartén previamente calentado. Aceite, la favorita. Abundante, un poquito abundante. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un refrito. ¿Qué es lo primero que se echa, señores? La cebolla. ¿Por qué en ese orden? La cebolla se echa porque obviamente se demora un poco más en caramelizar. La cebolla, aunque ustedes no lo crean, le da mucho... Un sabor dulcecito, muy, muy rico. Vamos a usar pimiento morrón que está aquí previamente cortado. Y lo vamos a cortar sin ningún orden. En bastones, exactamente. Para que vean. Lo podemos hacer así. Qué destreza. Acá ya lo tenemos gracias. Acá ya lo tenemos previamente cortado en bruno también. Yo también. Qué belleza. Ahí vamos a ver. Mira, ve. Y salteamos. Este movimiento de aquí es con práctica, ¿ok? Oye, me encanta el pimiento morrón. Cuidado. Al último, cuando ya vean la cebolla media transparentosa, echan el ajo. Aquí está el ajo previamente cortado. Vienen, por favor, aquí, mi estimado amigo. Ya empezó la cebolla a transparentarse. Vamos a echar el ajo. Abundante ajo. Yo no sé tampoco de comer ajo. ¿Ustedes saben cuánto de comer ajo? A mí me encanta. Dicen que es muy bueno. Es un antioxidante muy bueno. Pero esto es para mí. ¿Para qué sirve? Usted que es medio nutricionista. ¿Cómo? ¿Cómo? Profesora de yoga. El ajo es un antioxidante y un desinflamatorio natural. Vamos a echar la sal prieta. La sal prieta, como esté hecho a base de maní, va a liberar bastantes aceites saludables para la salsa. ¿Pimiento verde no usas? Muy poco. Morrón. Muy poco. Ajo. Cebolla. Y sal prieta. Miren, aquí creas una pequeña pasta en el sartén. Esto es para justamente cocinar la pasta. ¿Puedes abrirme la pasta, Sophie? Claro, claro, claro. Quiero recordarles que esto es pasta Tomarini, que solo la encuentran en Comisariato. ¡Mi Comisariato! De todo menudo a precio siempre. Algo muy importante, sal al agua. Yo sí les recomiendo que el agua quede bastante salada, porque eso también le va a dar sabor a la pasta. Entonces, vamos a reservar esto de aquí en este lindo y hermoso bowl de mayonesa que tenemos ya previamente sacado del envase. Pueden usar mayonesa hecha en casa, que es espectacular. Vamos a lanzar un poquito de vino. Siempre es bueno poner algo de alcohol en las comidas. Le da un sabor y un toque diferente. Vamos a ver cómo sale. Creo que un vino blanco hubiera quedado muy bien, pero como tenemos a la mano el vino tinto va a funcionar. Cogemos la sal prieta que ya la integramos con el refrito y la vamos a mezclar con la mayonesa. Me de mujeres sin reglas. A ver, ¿cómo nació todo esto? Bueno, somos tres actrices, Friska Bustamante, Ruth Cuello y yo. Las tres compartimos muchas cosas, tenemos muchas cosas en común. Por ejemplo, tenemos las tres 58 años, las tres tenemos hijos varones, las tres amamos los gatos. Somos actrices, somos solteras. 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 Lo que quiero. Lo que quiero. Soy soltero y haga lo que quiero. Yo creo que va más con esa canción. Lo que sí le puedo decir es que es que hay gente allí que le gusta vernos. Porque cuando tú actúas en una nueva, te producen. Hace un personaje, te pones el pelo contemplado. Yo soy samba y siempre me gustan lascias. Siempre. No sé por qué no les gustan mis rizos. A mí me encantan mis rizos. Pero en todos los personajes, siempre estoy templada, estirada. Y siempre soy mala. Siempre soy cruel. Bueno, con esos ojos, yo también te voy a la puesta de malas. Siempre me opongo el matrimonio de mi hija o de mi hijo. Siempre soy arribista. O sea, ese es mi personaje. Siempre, ¿ya? Ya. Y siempre somos la mamá de alguien. Entonces, Priska es la mamá de Erika Vélez, forever. ¿Ya? Sí, ¿no? Ella es la mamá de Erika Vélez forever. Ya está estigmatizada la mamá de Erika Vélez. Ruth es la mamá de Víctor Aos o de David Reynoso forever. Joder, en la que hace Priska, hacer pizzas. Ella es muy buena anfitriona. Perdóname la pregunta. Ella tiene una importadora de marcos. Ella trabaja. Es un amigobio. Es un amigobio. Y invítala para que te cuente esa relación amorosa. Si va un día con nosotros. Pero pregúntele la relación amorosa. Entonces se reunieron porque ellas anfitriona. Yo a estos dos los voy a separar como profesora de escuela. Siempre rompemos el camino de la educación. Y de uno a una esquina. Realidad que es mujeres sin regla. Nosotros encontramos un nicho abandonado. Y ellas nos amaron, ellas, ellos y ellas nos amaron, nos adoraron porque nosotros estábamos dando un poco la voz de aquel grupo que no tenía un lugar en la sociedad. Las mujeres a partir de los 50, esas mujeres que ya no tienen regla, por eso se llama Mujeres en Regla, que empiezan a vivir el tema de la menopausia y la menopausia es una cuestión natural y natural también. Claro, por supuesto, y que ya de verdad ya no tienen hijos que criar, a veces no tienen ni marido, pero tienen 20, 30 años de vida por delante que pueden hacer algo con eso, que pueden empezar a hacer emprendimientos. Tienes un sueño que nunca has querido, nunca has podido hacerlo por esto, por lo otro, pero este es el momento en que ya lo puedes realizar. Quieres lanzarte en parapente, quieres empezar a nadar, quieres aprender a hacer serigrafía o quieres aprender a hacer artesanía o orfebrería. ¡Halo! La sal siempre se echa el último por si acaso en los platos servidos. De verdad que tiene un toquecito dulcezón, dulzón. Sí, yo no sé si te piensas lo mismo, pero para mí todo lo que tiene maní es perfecto. ¿Todo? Todo, todo, todo. Todo, todo. ¿Y dónde lo encuentras? En mi comisarato. Sin duda alguna, porque además quiero contarles que encuentran todos los productos importados y al mejor precio. Y por cierto, los viernes tenemos 15% de descuento en proteínas. En mi comisarato puedes encontrar cortes uruguayos, cortes nacionales, cerdo, pollo, pavo, salmón, atún, todo lo que quieran en mi comisarato. Van por el lado de los congeladores, tienen los camarones cuatorianos que son súper deseados. Es más, con orgullo podemos decir que la industria cuatoriana camaronera es la primera del mundo. Una pregunta, Maribel y Sofie, a ver si ustedes saben, ¿cuánto tiempo se demora la pasta en cocerse? Lo que diga el cartón. Lo que diga el cartón, es importante. Vamos a ver qué dice el cartón. Yo digo que de 7 a 10 minutos. Depende de la pasta, puede ser de 7 a 15 minutos. Premio, premio. ¿Qué pasa cuando uno deja ahogar la pasta? ¿A qué prefieres como ahogar la pasta? Cuando tú dejas que se haga un poquito ancha y queda ahogadita. Lo que pasa es que según los italianos, la pasta tiene que estar al dente. ¿Qué quiere decir? De fría, digo dura, dura por dentro. Siempre dura, siempre dura por dentro. Eso me gusta, querido. Eso me gusta. Sí, en doble sentido aquí. Salud. No, 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 qué feo estos dos. Salud, 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 salud. Ya, entonces, pero lo que quiero saber es, ¿eso es en Italia o es realmente así, se echa a perder si uno deja ahogar? Porque te digo, la verdad, a mí me gusta la pasta ahogada. Sinceramente, a mí no me gusta la pasta tan sopuda, por así decirlo. Creo que tiene unos 5 minutos la pasta y ya empezó a tomar forma. Ya. Esto hay que dejarle todavía un rato más. No es que se tome los tiempos aquí, usted vaya viendo. Capaz que su abuelita le dijo que lance la pasta a la pared a ver si ya estaba. ¿Qué tal? No sé, el chef nos va a decir. Cuando ya se pega en la pared, quiere decir que está al dente. Ah, ya ves. Una pregunta, ¿tienes que estarle dando vueltas en la olla o no para que no se pegue? No, 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 porque la buena pasta no se pega. Me encanta. A mis hijos le encanta. Es un plato que no tiene falla. No tiene falla. El macarrón con queso, ponte el macarrón con queso. Puso queso cheddar, zanahoria, algo de blue cheese. Puede ser un queso criollo y soy maduro. Como la chonta ya, podemos decir que ese es el mejor queso del Ecuador. Y revuelvo. La zanahoria le da un color y un dulzor súper rico. Y si ellos se lo comen en dos segundos. Vamos a usar sal para el atún. Vamos a usar un poquito de pimienta. De un lado. El atún no se come extremadamente cocido. Y de este lado vamos a usar también un poquito de sal. Y vamos a usar panko. Panko es una panadura japonesa que nos va a ayudar a generar una costra. Perfecto. Entonces primero vamos a sellar por el lado donde no tiene el panko. Si no tienes panko, puedes ponerle la panadura normal. O lo mejor es pan viejo. Compre un pan baguette, deja envejecerlo. Lo trituras y suficientes. ¿Y maicena como hacen en playas? No, no soy fan de usar maicena pero puedo usar harina. Sellamos el atún de lo helado máximo 5 minutos de cada lado. ¿Por qué? Porque el atún tiene que estar término medio por dentro. O sea, casi crudo por dentro. Solo es sellado de lado a lado. Ahorita voy a retirar la pasta porque ya está lista. No está como le gusta a la señora Sofi. Está medio al dente. Le pusimos vino, refrito. Lo hicimos con aceite de la favorita. Uno siempre tiene que tener su proveedor de confianza para todas esas cosas que nos facilitan la vida. Y para eso tenemos a... ¡Dispasos señores! Encuentras secadoras, maquillaje, labiales, esmalte, sillas para tu negocio. Bueno señores, vamos a emplatar. Es súper fácil esto de aquí. Coge con una pinza hasta el fondo y en tornillas. Y lo que sale a la pinza, si ven, es lo que pones en el plato. Vamos a mostrar cómo está el atún. Lo vamos a partir por la mitad y miren cómo está por dentro. Está término medio. Así tiene que ser el atún. El atún no puede ser muy cocido, al igual que el salmón. ¿Cómo lo vamos a emplatar? Vamos a poner un pedazo de atún por aquí. Por aquí tenemos un poquito más de juguito. Tenemos un poco del juguito de la pasta. La reservamos con la cuchara. El aceitito. El aceitito. Lo echamos encima. Y lanzamos... ¿Y ese color de ese aceitito por la sal frieta? No tiene achote, no tiene nada. Es por la sal frieta y el pimiento. Y vamos a decorar con lo que nos sobró, con un poquito de pimiento morrón rojo. Puede ser el color que ustedes quieran. Algo ahí. Si ustedes quisieran agregarle alguna hierba de su preferencia... No te iba a decir nada de hierbita, ¿no? Puede ser cilantro. Perfecto. Algo de verde. Tienen que atreverse a inventar. Cocinen los que les gusten. Así que, señores, este es el plato de hoy. Ese es mi plato. Mujeres sin Regla no es solamente una obra de teatro. No es solamente tres mujeres que nos hemos reunido a hacer locuras en una casa. Es un proyecto social. Estamos llevando un proyecto social. Estamos haciendo una voz grande para llevarle a todas esas mujeres elementos para poder ser feliz. Poder aprovechar la vida. Poder ser productiva. La vida se la come a cien. Señores, esto es el AstroTour. Nos vemos en este programa. Se los quiere. Mila.